En el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar, bandalos saquearon diferentes locales comerciales y establecimientos privados. Con el paso de las horas, aumentaba la tensión en el sector. Los encapuchados atacaron a patadas varios establecimientos y arremetieron contra almacenes deportivos, panaderías, varios casinos, compraventas y misceláneas. Y lastimosamente hoy, gracias al vandalismo, y estoy segura, estoy segura, que gracias a los políticos de este país, hoy lastimosamente nos han robado, nos han saqueado una de las tiendas. Quiero que vean por favor estas imágenes, que se las graben en su mente, para que hagan denuncias, para que no se queden callados. Y que para, por favor, en las siguientes votaciones vayan y voten, no se queden callados, porque por esto, por esto, el país está como está, por el desinterés de ustedes, por esto. Entonces, por favor, grábense estas imágenes. Esto es, esto es lo que nos dejaron, los ladrones, los ladrones. Nos robaron todo, dinero, computador, mercancía. Y gracias a quién, a no tener una buena fuerza pública. Y a que nuestros niños ven, ven la porquería que muestran en las noticias. Esto es lo que sucede. Entonces, por favor, las siguientes elecciones, voten bien, piensen por quién votar. Es increíble, de verdad, es increíble que todos los días nosotros hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con amor y sucedan cosas bien. Un bus del SITP fue blanco de los desórdenes presentados ayer en horas de la noche en dicho barrio. Los habitantes del sector aseguran que vivieron momentos de pánico y miedo, porque no entendían lo que sucedía. La policía indica que por lo menos 30 locales comerciales y varios negocios resultaron afectados. Las pérdidas aún no han sido cuantificadas. Más de 30 personas, la mayoría menores de edad, fueron retenidos. Miembros de antimotines de la policía permanecen en la zona para mantener el control y evitar nuevos desmanes. Más de 30 personas, la mayoría menores de la policía permanecen en la zona para mantener el control y evitar el control y evitar el control.